Dios les bendiga hermanos Estoy temblando porque estoy a enseñar A los hermanos y la juventud es más duro todavía Amén Pónganse de pie Hola hermanos pero quiero, necesito orar Levanten su mano Vamos a orarle al Señor Dios tiene el control Padre en el nombre de Jesucristo Señor Oramos inclinados a ti Al Dios del trono blanco Al Dios del cielo Señor en el nombre de Jesús Mire a estos jóvenes Señor tu palabra Señor es vida Tu palabra hay cambio En tu palabra hay libertad En tu palabra Dios mío hay exhortación En tu palabra Señor nos fundamos Señor Dios mío para una vida eterna Dios mío Señor ayúdanos A enseñar a tu juventud Ayúdanos Señor Que tu palabra se mueva Señor Y que quede grabada Señor Aleluya Allá en lo más profundo Padre atamos Toda De demonios Toda contrariedad Señor En este momento Padre que las mentes nuestras Se abran Señor Y que tu Espíritu Santo Aleluya Se mueva con fuego Señor Aleluya Quebrantando todo mal Dios mío Instruyéndonos Señor En el nombre de Jesús Gracias señores Gracias Dios Amén y Amén Amén hermanos Amén Hombres que son restaurados Hombres que son restaurados O hombres Con un mismo camino Si Hombres en diferentes caminos También O hombres que tenemos un camino Cuando nosotros nacemos La Biblia nos enseña Que cada historia Así desde Abraham Hasta Noé Amén Amén Y toda la gente Todos los grandes hombres De la Biblia Todos hermanos Han tenido un principio Y un fin Dios Nos ha mostrado Cómo han sido llamados Cómo se han edificado Y cómo han tenido El tiempo De vivir en el mundo Tanto Como en el mundo Y tanto espiritualmente No podemos solamente Decirnir Nuestro espíritu Que solo es Arriba en el cielo También tenemos vida En la tierra Y quiero hablarles De un hombre Que es Hombre Que han sido llamados Usados por Dios Han pecado Se han restaurado Y así somos Nosotros los hombres La Biblia dice hermanos Que si nosotros Negamos Que no somos pecadores Estamos haciendo Mentirosos a Dios Amén Y esta es una lucha Y este es un llamado Y hago una pregunta A ustedes ¿Ustedes creen Que tienen un llamado De Dios? ¿Tienen o no tienen? Amén Amén Tienen un llamado Porque no están afuera Están aquí adentro Tengo dos hijos Que mi corazón Me duele mucho Y les pido oración Por ellos Están inconversos Cuanto me gustaría Verlos aquí Pero Es el tiempo De ellos Y por eso Quiero hablar esto Porque muchos Juzgamos Muchos hablamos Y quiero hablar De un hombre En el cual Ha sido un llamado Tremendamente Interesante Que Dios Inteligente Para escribir Esos hermosos salmos Tuvo que haber Escrito Y para escribir Tu restauración Un hombre Un hombre Un hombre que ha sido Llamado desde el vientre Desde que le se reveló A su papá Y a su mamá El mismo Dios Que le dijo ¿Cómo te llamas? Admirable El mismo Jesús Y al final Sansón Le encantaban Las mujeres Era un hombre Completamente Fornicario Pero que al final Le dijo Señor Acuérdate de mí Una restauración Amén hermanos Y dice la historia En primera de Samuel Vamos a ir a primera de Samuel Capítulo 16 Y 13 Amén 16 13 ¿Qué dice? Honrando al trío Dios Padre, Hijo y Espíritu Y Samuel tomó el cuerno Del aceite Y lo ungió En medio de sus hermanos Y desde aquel día En adelante El Espíritu de Jehová Vino sobre ¿Quién? Sobre David El Espíritu de Jehová Vino Sobre David La historia sabemos Que antes de llegar A este versículo Hubo Un Samuel Un profeta Llamado por Dios Y le dijo Ve A donde los hijos ¿Verdad? Los hermanos ¿Verdad? De David Dice que entró Y buscó al papá De los hermanos De David Eran bastantes hermanos Siete hermanos Samuel buscó Al más opuesto Tal vez el mundo Busca eso Lo más opuesto Lo más lindo Pero dice Pero dice que Llamó a los más grandes A los más formidos Pero Dios Le dijo Con Dios Que cuando Él dice La Biblia Que el pueblo De Israel Tenía problemas Y veían A un golián Dice que David estaba En ese lugar Llevando comida A sus hermanos Tenía su vida Regular Como tú y yo Como los jóvenes Que tenemos que comer Ir al baño Enamorarnos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad de otra persona? Es normal Pero tu relación Con Dios Tiene que ser Primero Para que tu vida Sea distinta Con algo especial David tenía Algo especial David era un hombre Como tú Como yo David también Dice que era Mujeriego Tuvo 600 mujeres ¿Verdad? David era un hombre Como tú y como yo Pero la relación Con David Y Dios Era especial ¿Amén? ¿Cuántos le alaban Al Señor? Yo creo que está Muy serio ¿Verdad? Y cuando se presentó David Miren cuando El hombre O el joven Camina con Dios Dios lo exalta Dios nunca Lo va a dejar En vergüenza Jamás Porque te va A dar sabiduría Porque cuando Tú te basas En la vida De Dios Con tu vida Cotidiana De ir a comer Con los amigos De ir al De ir Al colegio O a tu trabajo Eso no puede Cambiarse Pero lo importante Pero lo importante Es la relación Con Dios Que tú tienes David estuvo En un momento Tan tremendo Que habían Grandes Hombres Guerreros ¿Ah? Y ahí no había Nadie Que tenía Una relación Confiable Con Dios El pueblo De Israel Escuchó Grandes victorias El pueblo De Israel Escuchó Grandes Tremendas Cosas Que hizo Dios Cayeron Las murallas Se abrió El mar rojo Llovió Maná Anduvo Un fuego Y una nube Habían Escuchado De grandes Cosas De Dios Pero no Comían No confiaban En Dios Por la relación Que tenían Con Dios No tenían Una relación Con Dios Se levantó Goliat Se levantó Ofender El pueblo De Israel Pero ahí había Un hombre Un muchacho Que tenía Una relación Con Dios Y él Se paró Al frente Amén hermanos Amén ¿Y qué dijo En 1 de Samuel Capítulo 17 42 Vamos a leerlo hermanos 42, 43, 44 y 45 Si alguien lo tiene Me lo lee Pero no en inglés Por favor Capítulo 17 Versículo 42, 43, 44 Y 45 Si alguien no entiende Español Me avisa Para yo hablar Inglés ¿Alguien lo lee O yo lo leo? Léalo hermano Amén Cuando el filisteo Miró y vio a David Él tuvo el poco Porque era muchacho Y rubio Y de hermosura Para parecer Y dijo El filisteo David Soy yo Perro Perro Para que vengas A mí Con palos Y maldijo David Por sus dioses Dijo luego El filisteo David Ven a mí Y daré Tu carne A las aves del cielo Y las veces del campo Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y jabadina Mas yo vengo A ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadriones De Israel A quien tú Has provocado Amén El mundo Hermanos Siempre Va a estar En contra De nosotros Los jóvenes Vivimos en el mundo No podemos Negar eso Pero que tan importante Es tu relación Con Dios Como está Tu relación Con Dios Cuando tú Tienes una relación Con Dios Exaltas a Dios Como David David no miró Al grande David le dijo Mira tú puedes Venir con todo Yo no vengo Conmigo Yo vengo Yo vengo Con una relación De un Dios Que Él ha prometido Estar Conmigo Que Él ha prometido Seguirme Que Él ha prometido Que en los momentos Más difíciles Él va a estar Conmigo Él se acordó De un momento Y cuando le dijo Yo cuando estaba En el campo Se me atrapenieron Leones Sobre mis ovejitas Y los osos Y les he quitado De la boca He peleado Pero no peleó Con sus fuerzas Porque Dios Lo había ungido Y tú eres Un ungido Tú vas a ser Un ungido Porque cuando tú Exaltas a Dios Dios tiene que exaltar A ese muchacho Lo exaltó Dios Hombres de guerra Hermano Hombres preparadísimos De guerra Que incluso El armazón La vestimenta De batalla De Saúl A ese hombre No le quedaba Le hacía Completamente Ya me pudo más nervioso Le hacía Completamente Grande Pero Dios Estaba con él Cinco piedras Contra un hombre Que tenía Completamente armado Pero él le dijo Yo no vengo Conmigo En mi batalla Yo vengo En el nombre De Jehová De los ejércitos Los jóvenes Tenemos Esa batalla En la universidad En el trabajo Cuando tú te levantas Y tú presentas A Dios Tu vida En la escuela Van a venir Niñas Que van a querer Confundirte Muchachos Que van a querer Confundirte Esos son los goleás Donde te hacen pecar Donde te derriban Pero si tú te levantas Tú no vas a ser Confundida Confundido Dios va a estar Contigo Así como David Estuvo David tenía Su vida regular Tú tienes Tu vida regular David estudiaba David llevaba La comida A los hermanos David pastoreaba Tú no me vas a decir Para ser un rey David no ha estudiado Letra David tenía Que manejar Unas finanzas David tenía Que Hermano Tenía que manejar Un pueblo David tenía Que hacer Una estrategia De guerra Pero su apoyo ¿Quién era? Dios Así es tu apoyo Tú tienes Una forma De vivir Tú tienes Un plan De vida Tú quieres Ser el doctor Lo tienes Que ser Pero tu Plan de vida Tú quieres ser Profesora Lo vas a hacer Tú quieres ser Arquitecto Lo vas a hacer Lo puedes ser Eso no significa El evangelista Que cambie tu vida No En lo contrario Allá donde tú vas a estar Vas a ser una luz Con los hechos Como David lo hizo Él demostró Su relación Con Dios Este incursiso Vino a provocar Al Dios de Israel Al Dios vivo Así es tu relación Amén hermanos Y Dios Lo exaltó A David Y así te va a exaltar En esos momentos Difíciles De estudio ¿Por qué a veces Nosotros tenemos Que hablar esto? Porque esta es una realidad Tu vida Mi vida Se basa en el mundo Y aquí sales Vas a la escuela Estás con gente Incluso No está convertida Con gente diferente Pero tu relación Con Dios Tiene que ser Primero Para encaminarte Como un David Tenía hermanos grandes Pero conocía Dios a David ¿Qué importa Que te critiquen? Que si tú no hablas Bonito o no Lo importante Es que Dios Este contigo Y que tu relación Este contigo Con Dios Amén hermanos Vamos ahí Estoy adelantado Voy a adelantar Más rápido Porque El segundo punto Cuando Dios comienza A tratar contigo Y tú tienes Una vida espiritual En la cual Dios sabe Que tú vas a ser potencia Porque va a llegar El momento En que Dios Va a usar tu vida Como David Usó su vida David fue ungido De niño Tú estás niño Va a llegar Un momento En que Dios Va a poner En lugares altos Tu persona Pero hay un opositor Y tú y yo Lo conocemos Es el que dice En 10 días ¿Qué dice? Porque vino ¿Qué? Juan 10 días ¿Qué dice? A destruir Las cosas De Dios Bueno Buen día ¿Está aquí hermano? ¿Seguro? Ok Porque ya me está Haciendo a mí También dar sueño Hermano Entonces Mira hermano David David También fue Provocado Un hombre Inteligentísimo Vivía su vida Eso es Quiero que entiendan Ustedes Tienen una vida Pero tienen que tener Una relación Con Dios En el segundo punto Tienes que huir Tienes que huir Porque está el pecado Hay lugares Donde tú no puedes estar Y tú tienes que entender Ese punto Que somos débiles La Biblia dice La carne es débil Más el espíritu Es fuerte Cuando tú estás En el espíritu Puedes vencer Muchos obstáculos De tentación Eres joven La carne es débil Hablamos del sexo Hablamos de muchas cosas Hablamos del amor Amén Y cuando tú tienes Una relación Con Dios Es como cuando tú tienes Algo Algo especial Que tú miras A tu novia Y a tu novio Y estás todo el día Y llegas a la casa Y ahora sí Yo llegaba a la casa Y al entrar Nomás yo ya estaba Llamando Mi primera esposa Y me dice ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No le dijo Te extraño Pero si hace tres minutos Me dejaste Pero ¿Cómo se fortaleció Esa? Con una relación En una relación ¿Verdad? Poco a poco Le fue gustando Lo que a mí me gustaba Y conocí a mi esposa Y ella conoció Mis gustos Y así comenzamos Una relación Y creció esa relación Y así es la relación Entre Dios y los jóvenes Pero viene el tentador Y quiere destruir Esa relación Y para eso Vamos a ir Vamos a ir a Vamos a ir a Segunda de Samuel Capítulo 11 ¿Estamos hermano o no? Me pregunta si quieren saber algo O algo O una duda Que tengan Estamos hasta ahí Estamos claros No estoy confundido ¿Están bien? Amén Capítulo 11 ¿Qué dice En el versículo 1 Hermano? Alguien me lea Amén Amén hermano Aconteció el año siguiente En el tiempo David tenía que estar En ese lugar Quiere terminar La muchacha Ustedes Tienen potencial Y el diablo Y el diablo sabe Que tienen un potencial Y así supo de David Pero la relación De David Flaqueó en ese momento Porque ¿Qué dice en el 2? 11-2 Y sucedió un día Al caer la tarde Que se levantó David de su leche Y se paseaba Sobre el pedazo De la casa de alguien Y vio desde el terreno A una mujer Que se estaba bañando La cual era muy hermosa Muy tarde Ya no era ese David Que estaba en la guerra Que clamaba Porque estaba en pelea En batalla Ya no era ese David Ya David había mermado La relación con Dios Ya David Ya no Ya no Ya no Ya no oraba En ciertas palabras Ya no clamaba Como antes Clamaba Con todo su corazón Con todo Con todo su corazón Amén hermano Con todo su corazón Clamaba a David Amén hermanos Amén Alignando tu alma Y dice que se levantó Ahí David Y muy Y muy tarde Y vio una mujer Si En esas épocas David podía contraer mujeres Tenía 600 mujeres Si Y la llamó Dice Lean el 3 Y le dijeron Y le dijeron Aquella Es Hija de Elahim Eliam Mujer de Orias Ateo Ok La tentación Estaba La mandó A llamar El tal vez Podía tener algo Si esa mujer Era sola Pero que hizo David El supo Que era la mujer De Orias El supo Que estaba Casada Pero no 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 valoró Ese punto No escapó No Ese era el tiempo En que él tenía que decidir Que no podía hacer eso Pero ¿Por qué no pudo? ¿Por qué? ¿Por qué más antes Pudo vencer a Goliat? Pudo vencer a Gigante Y pudo estar sin miedo Y era tan débil Ante una Ante una niña Ante una mujer ¿Por qué? Porque se había descuidado Porque se había descuidado Se había descuidado De su relación Con Dios Y ahí es Las consecuencias ¿Qué pasó con Josué? Josué Muchachito ¿Ah? Y ahí estaba Con la mujer de Botifar Y la mujer acosándolo Hermano Eso no es fácil Y los hombres Sabemos Y entendemos Que no es fácil Le pegamos Antes le pegábamos A una A una Como dicen A una escoba vestida A eso le pegábamos A lo que sea Porque éramos mundanos Éramos sucios De mente Pero Dios nos ha cambiado Pero ahora Nuestra relación ¿Usted cree que Dios No fue tentado Hermano? Claro que sí ¿Usted cree que los hombres Que predicamos O estamos así O que somos Que digamos No somos tentados Somos peor Tentados Más Tentados ¿Usted cree que el pastor Iván no es tentado? Ese hombre es perseguido Pero su relación Con Dios Es estable Por eso dice Mi esposita Y voy con mi esposita Porque su relación Con Dios Es estable Pero cuando tú Pierdes la relación Como con David Tú vas a caer En todo Y vienen consecuencias Tan tremendas Por una decisión Incorrecta En un momento En un momento Que donde tú No deberías estar O estabas tal vez Y no escapaste Las consecuencias Vienen en una decisión Tan rápida ¿Ah? Como David David podía decir No Espérate Espérate Esta mujer es casada Y tiene todavía El esposo De un comandante De mi batallón Y todavía no quedó ahí El pecado Arrastra pecado Y arrastró Pecado tan fuerte Que mandó a matar A Urias Y todos sabemos La historia No les cuento más Pero ¿Qué quiero decirles Con esto? Cuando tú Pierdes tu relación Y tú estás En un momento Donde está el pecado Porque tú lo sabes No me vas a decir Que no lo conoces El pecado Donde hay un muchacho O una muchacha Que es inconversa Y está tentándote Y tú no es capaz Te vas a caer Vas a caer Y si tu relación Con Dios No está como La que tiene que estar Peor todavía Porque Satanás Va a entrar En tu corazón Va a entrar En tu corazón Cuando entra Satanás En el corazón Es el problema Pero por eso Josué ¿Qué hizo Josué? Salió volado De ahí Dice Corriendo Y esos son momentos En que usted y yo Tenemos que correr Como jóvenes El mundo está No puedes cambiar Vas a estar en la universidad Tienes que andar con Dios Vas a estar en tu trabajo Pero tienes que andar con Dios Yo estoy en mi trabajo Tengo que andar con Dios Amén hermanos Amén Una historia que me conmueve mucho ¿Hasta qué hora tenemos? Una historia que me conmueve En la iglesia Es Han oído hablar De Amón De Amón De Tamar De Absalón Esa fue una decisión Tan incorrecta Del hermano De los hijos De David Dice que Amón Se enamoró De la hermana De él Y le dijo al amigo Hermano Le dijo Yo estoy enamorada De Tamar Estoy loco Por ello ¿Ah? Eran los hijos De David Ellos sabían De lo bueno Y de lo malo Ellos sabían De la presencia De Dios Ellos sabían De que Dios había Pero ellos no tenían Una relación Con Dios Es por eso Que cuando tú Pierdes la relación Puedes cometer Este tipo de acciones Bárbaro Porque el corazón Es engañoso El corazón Es bien engañoso Dice la Biblia ¿Ah? Pero cuando tú Estás con una relación Con Dios Dios va a evitar Ese tipo De cosas En tu vida ¿Qué pasó Con ese amor? La hizo llamar A su hermana Incluso a su papá Le dijo Estoy enfermo Quiero que me venga A hacer una sopita Y la muchacha Fue La hermana Fue A hacerle una sopa A su hermano Cuando la vio A su hermana Que ese muchacho Estaba completamente Enamorado Para él Estaba enamorado Y le dijo Pero espérate Hermano Le dijo Tú puedes hablar Con papá Y tranquilamente Nos podemos casar El hombre El hombre no La violó La violó La estrujó Porque se llegó A llevar Porque no había Una relación Con Dios Y esas son las decisiones Que tomamos Cuando nosotros No tenemos Una dirección Con Dios El joven Tiene que estar A diario Con una relación Con Dios Íntima En tu aposento En tu cual Orarle a Dios Decirle Señor Estoy enamorado Señor necesito Una nota Señor necesito Que me ubiques Donde voy a estudiar Que voy a hacer En la vida Señor Donde quieres Que esté Ahora Cuando vas a ser Evangelista Lo vas a hacer Si vas a ser Pastor Lo vas a hacer No te desesperes Porque Dios Tiene el plan Con cada uno De nosotros Pero tú estás Viviendo una vida Aquí en el mundo Donde tú tienes Que afesarte A la dirección De Dios Para que tú No cometas Errores Y si cometes Errores Hermano El Dios Que tenemos De gloria Va a guardar Va a guardarte Y te va a avisar ¿Qué pasó Con esa muchacha? Tamar La violó La estrujó Y dice Que en ese momento En ese momento Después de satisfacer Su necesidad Ese muchacho La odió Satisfació Su necesidad De animal Un momento Porque no hubo Descindimiento De Dios No hubo Búsqueda De Dios Y así somos Los hombres Cuando estamos En el mundo Somos unos animales Somos unos animales Hermano Tristemente lo digo Porque nosotros Andamos de mentira En mentira Para Para hermano Para conquistar Una niña Y lo hablo yo Así porque yo era Un mujeriego Y era de niña ¿Verdad hermano Nelson? Así son Pero ahora Somos distintos No somos Los mismos De afuera Ustedes no son Los mismos De afuera Ustedes son Diferentes Ustedes hijos Ustedes tienen Un llamado Especial De Dios Dios va a hacer Donde cosas Como en la vida Terrenal Y como en la vida Espiritual Ustedes tienen Mira hermano Que cuando hizo El arca Cuando hizo Moisés Cuando mandó A hacer Donde estaba El tabernáculo Le dijo Ve a buscar A los hijos De Abalón No me acuerdo Muy bien Y le dijo Yo pondré En su corazón Espíritu De arquitectura Yo enseñaré A ellos Para A que formen Una arquitectura Y hagan el diseño Cuando Moisés Llegó Y Aarón Llegaron Ellos ya le dijeron Nosotros sabemos Lo que tú vas a querer hacer ¿Qué quiero decirte Conejo El Dios que tú tienes Cuando tú busques Él te va a dar Te va a iluminar En todo En todo hermano El Dios que tú tienes No solamente Es de estar En el evangelismo No, no, no También es en tu vida Tú vas a ser Doctor ¿Qué tú quieres ser? ¿Ya te graduaste? ¿De qué? A ver Computación En medio de ellos Va a trabajar gente Tú Todos Pero ahí hay una diferencia En él Que él es un cristiano Con una relación con Dios Y no es la misma ¿Me entienden Lo que les digo hermano? Y es así Como tenemos que caminar ¿Qué pasó con Tamar? Fue botada la cara La botaron Dicen que la sacaron afuera Otra nada Después de eso El hermano Absalom Que era también hermano De amor Lo mató Y después al final Y después al final Miren como el pecado Arrastró Después el mismo Absalom Quiso destruir A su mismo padre A David A David Y dice que también El pecado arrastra El pecado arrastra Hermano Pero Amén hermanos ¿Estamos ahí? Amén Quiero tocar el último punto Amén Pero en medio de todo eso Cuando nosotros Cuando nosotros reconocemos Que hemos pecado Que hemos fallado Y que nuestra vida No está bien Hermano Tenemos un Dios De misericordia Pero Dios siempre Nos anda hablando Dios siempre Nos anda diciendo Ya Ya Dos minutos más Y acabo Y Dios siempre Nos anda diciendo Dice que cuando David Él sabía Que había pecado Él sabía Que estaba triste Él sabía Que en ese momento De pecado Hay una oscuridad No puede cobrar Hermano Yo he pecado también Yo también he fallado ¿Quién no ha pecado aquí? ¿Quién no ha mentido hermano? A todos Eso es pecado Y eso es que tenemos Que pedir perdón a Dios ¿Ah? Amén hermanos ¿Qué pasó hermanos? Dice que en ese momento De oscuridad De tristeza Y de todo eso Vino un profeta El profeta Natán Amén Y le habló a David Y le dijo Mira David Había un rey Donde él tenía Cantidad de ovejas Pero había un hombre pobre Que solo tenía Una ovejita Pero el rey grande Le dijo Que tenía cantidad De ovejas Se quiso comer La ovejita pequeña Y le quitó Al pobre La ovejita pequeña Y se la comió ¿Qué tengo Que tiene que hacer Dios Para castigarlo a él? David dijo La muerte Le dijo Ese hombre Que quitó Esa ovejita Eres tú Le dijo David Porque él había Se había metido Con un hombre Teniendo 600 mujeres Siendo un rey Dios habla Dios nos habla Cuando estamos fallando Dios lo sabe todo Hermano Dios sabe Cuando tú estás pecando Tú no puedes Burlar a Dios Dios sabe Cuando estás mal Por más que te pares Con tu Bien bonito Y todo Hermano Tu pecado Está adentro Dios lo sabe Es mejor Como David ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que haga ahora? Le dijo Natán Le dijo Dios te da Tres opciones Una Entregarte al pueblo Otra Entregarte a tus enemigos Y otra Entregarte en las manos De Dios ¿Qué decidió David? Entregarse En las manos De Dios ¿Sabes por qué? Porque él pensó Dice Si me entregan al pueblo No son misericordiosos Me van a apedrear Por adulteros Si me entregan a mis enemigos Me están buscando Para matarme Pero el Dios que yo tengo Es de misericordia En ese momento Una restauración con Dios Ese es el tercer punto David Miren como David Destauró su relación Con el Señor Y dice ¿Están ahí en 51? Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más De mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante de tus Ojos Para que seas Reconocido Justo Y en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio David reconoció Su pecado Después de que un profeta Habla Cuantas veces nos habla El mismo hermana El mismo Aquí el mismo líder Ha pecado Ha hecho Ha cometido errores Hermano Eso es para aquellos Que a veces dicen No Que el mundo condena Pero este ya ha pecado Este se va a ir al infierno Este no tiene No, no En Proverbios dice Que siete veces Cae el juicio Y siete veces Se levanta Mas el impío Muere en su maldad Pero porque En hebreos Dice En hechos En hebreos Perdón Dice En hechos Perdón Dice Mi siervo David Es conforme A su corazón ¿Verdad? Y porque aceptó Y uno dice No, pero esto fue su corazón Hasta el día que pecó David David tenía un corazón Conforme a Dios Porque el hombre Estamos diseñados En el pecado Por la simiente Vivimos en pecado Pablo que dijo Hago Lo que no quiero hacer Eso hago Porque el pecado Que mora en mi Eso hace ¿Ah? Pero que dijo Miserable de mi Quien me liberara De esta carne de pecado Si no es Jesucristo Cuando nosotros pecamos Tenemos un Dios De restauración Un Dios Que nos escucha Un Dios Que nos sostiene Un Dios Que nos levanta El mundo está lleno De maldad Pero tú Haces la diferencia El punto es este Si pecaste Levántate Si pecaste Levántate Porque muchos Han pecado Y se han quedado Afuera Esa es la diferencia Del que ha pecado Y está afuera Y del que ha pecado Y todavía está aquí Como valiente Nadie es santo Todos tenemos Cola que nos pise Eso quiero que aprendan Pero la misericordia De Dios Es infinita No con eso Les estoy diciendo Un libre alberdillo De estar pecando Y pecando Y pecando No, no Les estoy diciendo Que tenemos Restauración En Cristo Les estoy diciendo Que tenemos Que caminar Así como yo Bien He caminado Durante mi vida Por tener hijos Mi familia Pero no tenía La relación con Dios Pero creía en un Dios Pero no tenía relación con Dios No conocía a Dios Hoy es la oportunidad Para ustedes Para caminar En medio de esas Escorpiones Y serpientes Con una relación Maravillosa Que Dios Amén hermano Dios me lo bendiga Estamos retrasados Verdad Gracias Gracias